Y si, 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 ¿cómo están? Tengo que estar con un nuevo video para grabar. Estar con una cosa que yo no hago más o menos de grabar en la computadora. Bueno, aquí estamos con el video para el canal. Vamos a grabar algo en la computadora. Bueno, ahora vamos. Vemos cartas y ya está. La mejor carta que tengo. La, 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 la. Mi colección de cartas. No sé si la ven acá. Esperen un cacho. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. No sé si se ve más o más o más. No sé si me ven ahí porque, bueno, vamos a ver cartas. La mejor carta que tengo. Comenten y denle like. Y... Comentenme en retos. Ah, me en retos. Bueno, vamos a empezar. Bueno, voy a tener que poner de costado. ¿Qué? La masa, 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 masa. No. Gracias.